Bien, vamos a resolver el sistema que hemos planteado anteriormente y vamos a hacerlo utilizando el método de GAU. Para ello, debemos conseguir que el sistema nos quede escalonado, es decir, que desaparezcan los términos que están por debajo de la diagonal, o sea, los que quedarían dentro del triangulito azul. Bien, comenzamos eliminando los términos de la primera columna y vamos a empezar con el 6X. Para quitarlo, puesto que los coeficientes de X en la primera ecuación es 10 y en la segunda 6, podemos, por ejemplo, multiplicar la primera ecuación por 3 y la segunda por menos 5. Y así los coeficientes de X serán 30 y menos 30. Hacemos los cálculos, sumamos en ambas ecuaciones y vemos que la X se va y nos queda, por tanto, una ecuación con dos incógnitas, que sería 13Y menos 44Z igual a menos 287. Si nos vamos a nuestro sistema y cambiamos la segunda ecuación por esta que hemos obtenido, obtendremos un sistema equivalente al inicial en el que en la segunda ecuación ya tenemos solamente dos incógnitas. Vamos ahora a eliminar el término 3X de la tercera ecuación. Si comparamos otra vez con la primera ecuación y puesto que los coeficientes son 10 y 3, para eliminarlo tendremos que, por ejemplo, multiplicar la primera ecuación por 3 y la segunda por menos 10. Otra vez, los términos son 30 y menos 30, sumamos, las X nos van y nos quedamos con una ecuación con incógnitas Y y Z. Cambiando en el sistema la tercera ecuación por esta que hemos obtenido, nos quedamos ya con un sistema en el que la primera ecuación tiene tres incógnitas y la segunda y la tercera ya solamente dos. Así pues, solamente nos queda eliminar el término en Y de la tercera ecuación para tener nuestro sistema como deseábamos en un principio. Pues bien, vamos a eliminar el término 18Y. Observando los coeficientes de Y, pues tendremos que multiplicar la segunda ecuación por 18 y la tercera por menos 13. Podríamos pensar que bastaría multiplicar la primera por menos 3 y sumar con la tercera. Primera por menos 3 nos quedaría menos 18 y más 18 sería. Pero entonces el cero que habríamos conseguido en la X lo perderíamos. Así que siempre para conseguir los ceros en la segunda columna lo hacemos con la segunda fila y la tercera fila. Hacemos entonces las operaciones. Vemos que los coeficientes en Y salen 234 y menos 234. Subamos. Y vemos que los coeficientes en Y desaparecen y nos quedamos con una ecuación en la que solamente hay una incógnita que sería la Z. Y nos quedaría 1080Z igual a 8640. Si en el sistema inicial sustituimos la tercera ecuación por esta obtenida, vemos ya que nuestro sistema lo tenemos de la manera que deseábamos al principio. Una primera ecuación con 3 incógnitas, una segunda con 2 y una tercera con una sola. Y este sistema ya lo vamos a resolver exactamente igual que en el punto anterior. Nos vamos a la última ecuación. Despejamos de ahí la incógnita Z dividiendo entre 1080 y obtenemos que Z es igual a 8. Este valor lo sustituimos en la segunda ecuación y nos sale 13Y menos 44 por 8 igual a menos 287. Hacemos los cálculos y obtenemos que la incógnita Y valdría 5. Nos vamos con los valores de Z igual a 8 e Y igual a 5 a la primera ecuación. Lo sustituimos y nos quedamos con 10X más 6 por 5 más 2 por 8 igual a 166. Hacemos las operaciones, despejamos X y obtenemos que X es igual a 12. Por tanto ya tenemos resuelto nuestro sistema de ecuaciones. La solución sería X es igual a 12 y es igual a 5 Z es igual a 8.